Estamos re contentos porque no teníamos casa nosotros. Vivíamos en una casa prestada, así que hoy tener nuestro es algo lindo para mí y para nuestros hijos. Estamos sorprendidos y re contentos, porque la esperábamos un montón ya. Nosotros estamos en una chacra ya, así que nos vino re bien, gracias a Dios. Y muy felices, era el sueño nuestro, una casa propia, era el sueño de la familia. Sí, la verdad que muy linda y muy contentos, agradecidos con el intendente, el gobernador y todo eso. Más que feliz tener la casa propia. Muy contentos y agradecidos con el intendente y el gobernador que nos cumplió el sueño de la familia. En esto de esta entrega de estas 14 viviendas, que vaya si hemos tenido problemas, ¿no? Porque la verdad que la que hubiésemos querido entregar hace mucho tiempo, y bueno, por problemas con la empresa y estas cosas que a veces pasan en los contratos de obra, no lo pudimos hacer, pero al fin y al cabo estamos hoy entregando. Yo siempre le digo a todos que el momento más lindo que tiene un gobernante es la entrega de una vivienda, ¿no? Y vamos a seguir trabajando. Acá, en virtud de un pedido que me ha dicho Miguel, y porque tiene tierra disponible, vamos a estar firmando un convenio entre la provincia, también el Instituto de la Vivienda y el municipio de Guadamitre, en el cual vamos a empezar a construir 14 viviendas más. Y uno de los temas que primero me planteó Miguel fue ese, ¿no? Es decir, tengo esto acá abandonado, no tenemos un solo salón grande en la localidad, y queremos que los chicos hagan deporte, juegan a la pelota, que organizar un baile, que organizar la fiesta del pueblo, si está feo, y nosotros necesitamos hacer este gimnasio que quedó del traslado de la capital hace más de 20 y pico de años, y queremos hacerlo. Bueno, ahora estamos trayendo la primera cuota, la primera etapa son 900.000, que vamos a dejar todo el techo y todo el primer cerramiento listo para empezar a avanzar con el gimnasio. La escuela número 5, que bueno, que es una de las escuelas más antiguas que tiene la provincia, de las más viejitas que hay, que hay que trabajarla también. Y no le quiero poner fecha, no le quiero poner fecha, pero también hemos decidido hoy, trabajando a la mañana, vamos a empezar despacito a preparar los planos y a preparar el proyecto para la escuela secundaria que estamos también necesitando aquí, para que no tengan que estar los chicos primarios y los chicos de la secundaria trabajando. Y sin dejar en cuenta los 3 kilómetros y algo de nueva red eléctrica que vamos a hacer, que estamos abriendo la licitación también en 30 días, que nos va a permitir tener electricidad de allá para acá, cosa que no tener problema cuando hay algún temporal, cuando se corta la línea o alguna cosa de esta. Vos sabés que nosotros, los diputados del circuito nuestro, lo tengo que decir, pero no los del otro partido, los de mi partido. A veces no conseguís que vengan en los 4 años de mandato una o dos veces. El gobernador viene 3, 4 veces en el año y siempre trae algo. Yo no espero que los diputados traigan, pero por lo menos que visiten, que nos ayuden a pedir, que se hagan eco de las necesidades del pueblo. Ni para eso los tengo de visita. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido a este hombre que en 3 años que lleva de gobierno ha venido más que los otros gobernadores que me tocó trabajar con ellos en 20 años? Así que bueno, cuando vos tenés eso, ya lo tenés como un amigo del pueblo. Y no podés hacer otra cosa que estar muy contento de eso. Él entró en Guardia Mitre, la gente de Guardia Mitre, él se hace querer.